¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cosa preciosa! Que sólo yo te quise Eso que mejoraste amor eterno Y hasta me lo pintaste en dulces retablos ¿Vos cómo estará el infierno hasta se están saliendo los diablos? Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estar pidiendo demasiado Ya no olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que sólo yo te quise ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Les está gustando? ¡No oigo! ¡Les está gustando! Oigan... Si Pitágoras no se equivoca Tenemos una hora y diez minutos cantando ¿No se han aburrido? ¡No! ¿No se han cansado? ¡No! Nostalgia del amor Como esta canción